...que me digan antes, gracias a él. Viene otro tema llamado la segunda parte de Papá Dios, que todo el mundo está esperando. Todo el mundo está esperando la segunda parte del tema, Papá Dios me dijo. Dice así, primicia esta noche, ustedes se lo merecen. ¿Cómo coge con eso? De nuevo hablé con papá, me dijo que me preparara y que no le pare a nada, que pa' toque con él contará, de nuevo hablé con papá. Me dijo que me preparara y que no le pare a nada, que pa' toque con él contará. Pero, ellos no quieren atracarme, no quieren quitarme, es que lo que quieren es matarme. Desaparecerme, mamá nunca verme, tanto quizá volveré a hacer. Pero yo estoy con Dios, por eso estoy alante, yo no soy un malcante, no, yo lo que soy un cantante. Yo estoy con Dios, por eso estoy alante, yo no soy un malcante, no, yo lo que soy un cantante. Sí, humildad, eso es otra cosa que viene por ahí, otro tema.